Buenos días compañeros en estudios, en efecto, lamentable lo que ocurrió ayer a eso de las 10 de la noche acá en el barrio La Brisa de la ciudad de la entrada de Copán, nos acompaña don Miguel Ángel Vázquez, quien es padre del propietario de esta vivienda, quien lamentablemente no nos puede atender, ya que debido a que lo ha perdido todo, la impresión lo ha dejado con daño psicológico, se puede decir, él no quiere hablar, no quiere salir de la casa de sus padres en donde se encuentra en estos momentos refugiado, debido a lo que ocurrió a don Miguel Ángel, ustedes están buscando apoyo para poder que su hijo reconstruya su vivienda y así reinicie su vida. Sí, pues sí, así es, porque él quedó sin nada aquí en esta casita, todos se les quemó y también se echaron ayuda de repente a una gente que tengan voluntad para volver a recuperar la casita, aquí no ha quedado nada. Él, pues, directamente había quedado sin nada. ¿Solo con la ropa que tenía puesto el día de ayer? Solo con la ropita que andaba llorando. Qué tremendo. ¿A qué número telefónico se le puede llamar, en este caso a usted, como padre que está respondiendo, en este caso de necesidad por su hijo, a qué número le puede llamar? Al noventa y ocho, treinta, veintiocho, setenta y seis. ¿Vuelvo a repetir? Noventa y ocho, treinta, veintiocho, setenta y seis. Gracias acá al padre de este joven, pues, que lamentablemente lo ha perdido todo. A nuestras espaldas se encuentra lo que quedó ya desde la vivienda, prácticamente escombros y cenizas acá, y ellos están solicitando apoyo a quien corresponda, autoridades locales, instituciones, ONG que se encargan de apoyar a los menos favorecidos. En este caso, este joven, pues, pueden llamar al noventa y ocho, treinta, veintiocho, setenta y seis. Noventa y ocho, treinta, veintiocho, setenta y seis, acá se le va a atender, y toda ayuda será bien recibida. Compañeros, esto es lo que podemos informar a esta hora de la mañana, totalmente en vivo, desde el barrio La Brisa, de la ciudad de la entrada de Copán. Si no hay consultas, yo regreso con ustedes al estudio principal. Gerson, solo quiero decirle algo, solo quiero decirle algo, haga la solicitud para ayudar a este señor ahí con el alcalde, hombre. El alcalde que le gusta la dinámica, que le gusta la tele, que le gusta la radio, que se mueve ahí en la entrada de Copán, que le ayude a esta gente, hombre. Hay presupuestos, se están entregando, ¿cómo se llama? El gobierno está entregando lo que corresponde, hoy ya no es el cinco por ciento, es mucho más, lo que corresponde a las municipalidades, las transferencias, que le ayude a este señor. Yo le encomiendo a usted, conozco de su sentimiento, Gerson, que le diga, mire, ahí hay unos viejitos, unos viejitos, unas personas que perdieron todo. Bueno, madera y lámina para restablecer el techo o algo que ellos necesiten. Ahí en la entrada de Copán hay buenos negocios, hay buena inversión, hay billete, hay dólares de a 20, bastante en la entrada de Copán. Entonces ahí perfectamente le pueden ayudar a este señor, le pueden ayudar a este señor, ahí en la corporación municipal, Gerson. Sí, de eso no tenemos duda, de hecho ya recibimos comunicación por parte de la unidad técnica municipal, quienes harán una visita en horas de la mañana acá a la familia que está en esta gran necesidad. Ya en otras ocasiones que se han vivido este tipo de situaciones, pues la municipalidad ha respondido y se han reconstruido las casas en su totalidad, no con el material que ellos tenían, sino con bloque, con canaleta, con alucín, con una estructura bastante digna para que estas familias puedan vivir nuevamente de una forma tranquila y digna. Así que esperamos en efecto pues el apoyo del señor alcalde municipal, Vicente León Rojas, quien probablemente venga hasta este punto del barrio Las Brisas y se ponga a la disposición de esta familia, que de verdad, que de verdad necesita porque se encuentran en la calle. Bueno, gracias, seguimos con más.